Bienvenidos a la formación respaldos de sistemas operativos Linux Yo soy Rodolfo Sáenz soy gerente e ingeniero en una firma de consultoría que ofrece servicios de infraestructura y Linux y me encanta enseñar, la enseñanza es mi pasión Como requisitos, lo único que necesitas es tener cierta experiencia en el manejo de sistemas operativos tales como Windows, Linux, Mac También puede ser que estés trabajando en un ambiente de infraestructura o desarrollo Perfecto O si eres un estudiante avanzado de sistemas o un profesional de sistemas que ya tiene experiencia Bienvenidos En el índice, pues la presentación ahorita que nosotros estamos viendo Empezamos con los directorios que tenemos que respaldar de un sistema operativo Linux a la hora de hacer un respaldo Continuamos con los respaldos completos o full backups y los respaldos incrementales Continuamos con el tema haciendo respaldos completos, incrementales y restauraciones con la herramienta R-Sync Continuamos con el tema haciendo respaldos completos, incrementales y restauraciones con la herramienta gráfica Dejadoop y las conclusiones de esta formación Los objetivos Pues aprender a seleccionar que directorios yo voy a tomar a la hora de hacer un respaldo de un sistema operativo Linux Saber manejar bien el concepto de respaldos completos y respaldos incrementales y ver la economía de tiempo que yo puedo tener al hacer respaldos incrementales en base a respaldos completos También saber cómo manejar la herramienta R-Sync para hacer los respaldos completos, incrementales y restauraciones de directorios Y saber cómo hacer respaldos completos incrementales y restauraciones usando herramienta gráfica de Dejadoop